como pueden ver días y niños y hoy es día también de hacerme las uñas así que me lo voy a hacer con mi maguita silver para que tú aprendas cómo hacer un diseñito así estilo disney como nos gusta como lo que yo amo lo que quiero hoy vamos para allá para que estamos en casita de sin fe y sigue con esto y está empezando a hacer las uñitas y si la queremos que en instagram es por silvis nails y como les dije también tiene su instagram de los hijos family para que vean las aventuras de su familia y también así que hoy les vamos a estar enseñando como ella me va a hacer el diseñito de disney así que no se retire y Gracias por ver el video. 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 Si te gustó nuestro contenido, tenemos muchos temas más sobre Disney, sobre los parques, sobre tips, consejos, productos, de todo relacionado con el que amamos a Disney y también de los parques temáticos. Así que no te lo pierdas, simplemente dale subscribe, dale like a la página de Facebook e Instagram y síguenos que siempre se llama, tenemos un video.